¡Suscríbete! 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 ¡Está corona artesanal! ¡Me encantó! ¡Hola! Hoy es mi cumpleaños y lo voy a celebrar aquí en el hotel en San Miguel de Allende. ¡Belísimi buenos días para todos! Estoy feliz de poder celebrar mi cumpleaños en este mágico y hermosísimo lugar. La naturaleza, la cultura mexicana. Miren qué delicia de pancakes. Amo los pancakes. En este hotel me siento como en casa, pero atendida como una princesa. Me encanta ver a mi alrededor mágicos, colores, me encantan los detalles que tienen con nosotros. Vamos a ver quién es el hotel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hotel es un hotel luxury. Me siento muy identificada con unos colores muy llamativos, unos pasteles. ¡Suscríbete al canal! Les voy a mostrar el resto del hotel. ¡Felísimi! ¡Llegamos al final de nuestra aventura aquí en San Miguel de Allende. Espero que les haya gustado muchísimo. Aquí les dejo la información para que puedan investigar más del hotel. Les mando mucho amor y muchos besos. ¡Fuimos!